hola qué tal una vez más convocatorias méxico te da la bienvenida un vídeo más de este tu canal que te brinda noticias a la brevedad te traigo un aviso muy importante que exactamente es el día de hoy si amlo depositar la pensión atentos todos ustedes amigos derechohabientes del bienestar si quiero hablarles sobre tu fecha de pago sobre este depósito que se llevará al cabo diario en noviembre si amlo y estas pensiones del bienestar que hacen feliz a muchos de ustedes lo hacen oficial es una gran pregunta que muchos de ustedes posiblemente sean de estar realizando sabemos que noviembre se acerca cada vez más estás listo para los depósitos del bienestar ya tienes lista tu tarjetita no la tienes por ahí olvidada o perdida búscala sí porque sin tarjeta no hay pago a medida que se acerca noviembre crece la expectación por los depósitos del bienestar programados para la segunda semana del mes este proceso tomará 15 días sí durante el cual se distribuirán fondos a través de las tarjetas del banco del bienestar en toda la república mexicana donde se estarán llevando al cabo los operativos de transferencias bancarias de la pensión para el bienestar de los adultos mayores por 4800 pesos pensión para personas con discapacidad 2950 pesos y pensión para hijos de madres trabajadoras 1600 pesos esos tres programas recordemos que cobran al mismo tiempo o sea el calendario aplica para esos tres programas bimestralmente atención estos montos asignarán según la primera letra del primer apellido del beneficiario siguiendo un sistema de orden alfabético tal como ya se ha venido manejando la distribución se organizará en tres semanas según la inicial del apellido y aquí quiero explicar cómo funciona esto la primera semana será del 10 del 6 al 10 de noviembre lunes 6 apellidos con letra a martes 7 apellidos con letra b miércoles 8 apellidos con letra c jueves 9 apellidos con letras de f viernes 10 con apellidos con letra g segunda semana del 13 al 17 de noviembre lunes 13 apellidos con letra h martes 14 apellidos con letra y jk miércoles 15 apellidos con l jueves 16 apellidos con letra m viernes 17 apellidos con letras en ello tercera semana del 20 al 24 de noviembre lunes apellidos con letra p o q aquí hay algo que ustedes deben de tomar en cuenta miren el día 20 es día festivo no se sabe con exactitud y esto esto sí lo vamos a especular un poco no se sabe si esto el día 20 vayan a dejar programados depósitos o nuevamente se alargaría el fin de semana si se alargaría lo que viene siendo el 18 que sería sábado 19 domingo y el 20 lunes serían tres días que posiblemente no haya pagos si entonces en caso de que no llegase a haber pagos el día 20 nuevamente iniciarían con las letras p q porque son las que siguen después de finalizar la segunda semana que es el 17 serían las letras p q que sería el 21 en caso de que el 20 no lleguen a pagar verdad sería el p q el día 21 el día la letra r sería con el día 22 la letra s sería el día 23 y nuevamente hablaríamos de lo que viene siendo con el día viernes que sería la letra t 1 pero miren por aquí les voy a presentar este calendario para que ustedes lo perciban hay que tomarle captura a su telefonito para que ustedes puedan corroborar lo que se está compartiendo sí para que puedan llevarse una buena información si el día 24 cae en viernes entonces esto significa que el último pago de las últimas letras w x y z sería hasta el día 27 de noviembre estas son fechas aproximadas si uso único como guía de acuerdo a lo que vienen siendo los pagos anteriores así que los veo en el siguiente audio vídeo piense mucho